que tal amigos como estan? pues en esta ocasión quise subir este video sobre todo por el tema ultimamente me han estado llegando bastantes preguntas de temas que según yo ya les había resuelto en videos anteriores sin embargo esta habiendo como muchas dudas estan habiendo nacimientos acá en mexico y la gente porque de verdad fueron muchas preguntas es por eso que hoy vamos a hablar de genética de varano de agua de varano salvator o varanus salvator una especie increíble que ahorita esta poblando mexico y de la cual vamos a acabar con mitos y leyendas que se estan haciendo a raiz de tenemos cuatro personas las que estamos sacando pero creo que hay mas entonces vamos a hablar de genética de salvator entonces vamos a arrancarnos ok vamos a hablar de genética de salvator en su momento la gente cuando se acerca con nosotros nos ha preguntado oye charlie los salvator los varanos salvator quiero algo nominal no quiero uno de fase como es un super high yellow vamos a desglosar desde el primero super high yellow es no es como tal un morf no tiene una genética los super high yellow son salvator nominales muy bonitos de selección genética que de alguna manera tuve la suerte de empezar a sacar yo en mexico los iniciadores si lo quieren llamar así fue slash y blue mis varanos salvator que venian justamente de dos en ese momento de los y para ahorita ya hay bastantes mas criaderos en estados unidos pero en ese momento de dos de los mejores criaderos nerd new england reptile que ese si se va a seguir siendo rey de reyes yo creo que en mucho tiempo en tema de genética aunque ya también hay gente haciendo cosas muy interesantes pero bueno kevin mccorri tiene muchísimos años y trajimos bueno conseguimos un alto contraste de nerd un salvator alto contraste que es nuestro queridísimo slash tenemos por parte de la hembra a blue la querida blue del canal es una high yellow de vital exotics entonces tuvimos la oportunidad de juntarlos no tienen consanguinidad no tiene que ver uno con el otro y se cruzaron de ahí noté desde la primer camada que las crías nacían con motas muy grandes naranjosas amarillas fuerte muy brillante y conforme iban creciendo se iban poniendo más bonitos entonces pero al final no estamos hablando de ninguna genética codominante recesiva nada no es jet no se que nada entonces un super high yellow únicamente se obtiene de una cruza de high yellows y high yellows o super high yellows el super high yellow se lo puse realmente como un nombre ahora ya todos lo usan pero es un nombre que yo se lo puse que fue más como de ok blue es high yellow yo la conocía pero ver a los super high yellow era pues la verdad que si el doble de hermoso por eso es que mucha gente a lo mejor lo confunde en la genética codominante a veces la unión de dos fases de dos genéticas codominantes vamos a decir cebra con cebra en carpet pythons o en pitones carpet se vuelve super cebra esa si es la expresión este super super del codominante cebra entonces es así más allá de meternos así en una genética que si los alelos que si no se que yo quiero hablarles un poquito traducirles porque les digo hay muchas dudas ok otra de las genéticas con las que está habiendo controversias con el black dragon muchas gente de repente me dice oye si yo cruzo un black dragon con un super high yellow que salen realmente salen solo head black dragons ya si en algún caso que si ha sucedido por lo menos a mi me ha sucedido sacar crías hijas de un black dragon visual y con una super high yellow crías que son genéticamente 100% heterocigotos de head black ahorita les traduzco que la onda del heterocigoto este pero con motas más o menos grandes o colores claros pero pues ya ahí si aseguras totalmente que el la ejemplar tiene head black porque el papá es black visual en términos generales black dragon es una genética recesiva si se cruza con un nominal va a heredar toda su genética black dragon pero no visual que quiere decir que es un black dragon color normal o sea tiene toda la genética de black dragon si tu lo cruzas con otro con genética black dragon heterocigoto o visual vas a sacar black dragon visuales en la puesta pero el es un black dragon color normal si lo vamos a hacer eso significa 100% head black dragon entonces mucha gente de repente se confunde con el no es que el high yellow no es que el super high yellow es que el head black es que este es head super high yellow o sea he oído head kuming y he escuchado la palabra y es normal quien esté metido en balls se sabe así las fases del ball vueltos locos yo no me sé las de geckos leopardo las de pitón reticulado las de pitón birmano las de maiceras o sea cada genética en cada especie es un mundo pero aunque sea un mundo no nos vamos a enredar ni vamos a confundirnos al momento de comprar entonces black dragon es un salvator un salvator normal no el comaini como hace años le llamamos hace años al black dragon este se le se le cate se le puso en la categoría de subespecie o sea que era un salvator distinto se le llamaba el comaini salvator comaini y lo catalogaban como subespecie no al final con los años se ha estudiado que salvator es solo una el black dragon es solo una genética recesiva que se puede expresar en cualquiera de las subespecies de salvator puede ser salvator macromaculatus salvator vivitatus salvator celebensis salvator o sea todo salvator salvator en los que sea entonces se va a presentar y se va a volver negro y va a trabajar no se va a volver van a ser negro mejor dicho y va a trabajar de la misma manera con cualquiera de estas subespecies entonces las genéticas recesivas van a trabajar con cualquiera de los salvators de sus subespecies pero como genética nada más si cruzas a uno negro con uno de color normal las crías todas van a salir 100% head black dragon ahora si cruzo un black dragon visual con un 100% head black dragon pues vamos a convertir eso en la mitad de la apuesta va a salir black dragon visual y la otra apuesta va a salir 100% head black dragon ¿por qué? porque están naciendo del papá visual el papá visual siempre que sea visual cualquier genética recesiva va a heredar el heterocigoto 100% a las crías los va a volver genéticamente ya sea si la mamá tiene que tener vamos a traducirlo de una mejor manera tienen que tener ambos papás la genética para así sacar black dragon sabían del orión como siempre de chismos este tiene que tener tanto el papá como la mamá tienen que tener la genética black dragon ya sea visual o no visual pero tienen que tenerla ya la cantidad de visuales o de black dragon negros completamente que te van a salir va a depender de si fue black por black black por head head por head etc eso ya se los he platicado en un video que les voy a dejar acá abajito hablando más a fondo de la de la plática de acá abajito en la descripción me surge esta este cuestionamiento porque alguien se nos acercó y nos comentó oye fíjate que un criador sacó un head black tuyo o sea un black dragon no visual o sea color normalito pero este 100% head black hijo de un black dragon y con una high yellow me dice oye que sale es que es high yellow y es que es head y es que yo este me dijeron pero al final como que había dudas de que era al final una genética de ese tipo es un head 100% head por un nominal las crías nacen 50% posible head black que significa que las genéticas no te pueden asegurar 100% que son black dragon esos animales teóricamente se deben de vender como en en costo de nominal porque solo hay 50% de posibilidad de que de que estos animales traigan la genética black al final es un poco difícil me ha sucedido este pero lo veo complicado porque hay algunas señas porque dicen oye y es completamente del color normal o llegan a agarrar rasgos así de que yo la verdad es que los head black que he tenido siempre salen con el negro la parte que viene negros con amarillo pero la parte negra que la tienen la tienen como muy sólida como muy bien pero al final he aprendido con los años que si no tiene la genética o sea si no sabes que viene directamente hijo de un visual ya sea mamá o papá pero que sea del visual no puedes asegurar la genética entonces al final me decían oye pero el high yellow ahí que influye es lo que les platicaba el high yellow se trabaja más como selección de sangre de los padres agarrándote de algún grupito los más amarillos después los cruzas y que crees ahora todas las crías te salieron más amarillas y ahí eso es el high yellow no es como tal una genética entonces al final le dije mira eso pues lo que lo que les nació a estos criadores son 50% posible head black entonces al final muy difícil hay otras ya metidos mucho en esto otras frases por ejemplo 66% posible head black dices como que 66 o sea me dio eso no eso esa genética te sale de cruzar head head por head o sea dos en el caso hablando de black dragon dos black dragon no visuales pero te los juntaste te salieron un 25% de las crías te salió visual pero el otro 75% no sabes por tabla de mendel el 50% de las crías son 100% head black y un 25% de las crías son nominales entonces por eso se divide como en 33 33 33 ese 100% dejando el 25% de los black dragon por un lado pero ese porcentaje lo tienes que dividir porque la verdad es al azar ok ya aumentaste de este 50% que tenías cruzando head por nominal lo haces a 66% que es 33% y 33% sumado que son los head black solo hay 66% de probabilidad de sacar head black dragons y otro 33% de que sean nominales por eso salí el 66% también complicado con esos es un poquito más fácil trabajar pero al final siempre puede haber margen de error y otra de las genéticas vamos a decir esto que les platiqué de black dragon aplica para albinos para sulfurs y paraxánticos todo lo que tiene que ver con genética en salvators son recesivos toda la genética en salvators es recesivo ahora tenemos una cosa que también pues desde aquí salió desde este desde el creadero que son los híbridos platiquemos un poquito rápido de los híbridos lo que sucedió con super high yellow que fue slash una línea de new england reptile y y blue una línea de vital exotics se unieron y no estamos haciendo un híbrido son salvator por salvator misma especie pero cada uno heredó a sus crías sus características y en algunas de las crías se fusionaron o sea el color amarillo muy bonito de blue con las motas grandes de slash y el brillo entonces ahí se creó un integrado no como tal integrado misma especie donde ambas características de los papás se volvieron se integraron valga la redundancia en un hijo que salió muy bonito ¿no? los híbridos como ustedes saben somos los únicos que actualmente había otros kuminjis pero ya no están somos los actualmente los únicos en el país con kuminji puro que es el varano kuminji el varano kuminji anteriormente o varano amarillo varano acuático de mindanao o varano amarillo de mindanao era un miembro del de los salvator era subespecie de salvator de hecho ellos se les llamaba hace muchos años como salvator kuminji pero los taxónomos empezaron a estudiarlos mejor empezaron a encontrar diferencias taxonómicas diferentes en el varano kuminji y el salvator y dijeron ¿sabes qué? cumplen con las suficientes características o diferencias para separarlo y volverlo una sola especie y así fue salvator kuminji así como otras especies como marmoratus nuchalis este seguramente le va a pasar a siegleri que también es un salvator pero salvator que o o varanos muy parecidos al salvator o que se ve que vienen como de un ancestro en común pero que terminan siendo eh como decirles eh lo suficientemente distintos como para que se les dé el nombre de especie solita entonces kuminji antes ahora es una especie sola es una especie distinta cuando tú cruzas una especie con otra especie y te cruzan eh y salen crías eh viables se les llama hibridación a veces se hace por una manera de eh resaltar ciertas características de alguna de las dos especies por ejemplo un ejemplo platicaba con un criador de 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 la nueva caledonia y me decía yo cruzo hice un híbrido de eh gecko crestado de este ciliatus con eh chaowas de estos geckos de la nueva caledonia me decía a mi lo que me gusta es que los crestados si pierden cola ya no la recuperan y los chaowas si la regeneran o sea si perdían cola entonces al hacer el híbrido las crías si pierden cola recuperan la la o sea se les puede volver a salir la cola por la herencia del chaowas entonces a veces se usa para realzar ciertas características o bien ajustar algunas cosas eh débiles en en el otro en la otra especie yo tenía el gumingi ahorita ya tenemos la pareja tenemos un macho que es joven pero yo espero que este año alcance a la hembra y tenemos a whitney a whitney ya la conocen es hermosa es maravillosa es un kumingi puro pero esto no es un jet no es una genética no whitney o el kumingi es una especie distinta al salvator y eh tenía yo a los salvator empecé a ver que en estados ciertos lugares de estados unidos y de europa cruzaban a los salvators con kumingi y obviamente yo dije yo también lo tengo que intentar a ver tengo aquí esto y lo pudimos cruzar tuvimos puesta viable y sacamos híbridos de salvator con kumingi que pasa entonces cuando cruzas un salvator y un kumingi lo que sale son híbridas que es el nombre depende de con que subespecie de salvator recuerden ya les he platicado el video está aquí abajo de las subespecies y todo esto de salvator pero tenemos macromaculatus que son como blue vivitatus celebencis siegleri salvator salvator etc ¿no? por ejemplo si tú cruzas un kumingi con un salvator macromaculatus el varano se va a llamar kumingulatus que es la fusión de la no hombre tampoco hay mucha ciencia si cruzas un kumingi con un vivitatus las crías se llaman kumingitatus no lo inventé yo ya está de varios años atrás si cruzas un salvator un salvator celebencis con un kumingi se le llama kuminlev nosotros hemos tenido el gusto de haber sacado en compañía los primeros de este de todo el continente de hecho fueron los segundos en el mundo que fueron los kuminglep en compañía de mi socio y amigo Antonio Márquez sacamos los kuminglep por segunda y tercera vez porque lo hicimos dos veces seguidas segunda y tercera vez en el mundo el primero había sido un indonesio porque viven allá o sea los varanos es como nosotros aquí las sabronias somos reyes pero a lo que voy es que sacamos estos kuminglep que eran la característica cabeza amarilla hereda la cabeza amarilla de la mamá pero el color sin patrón del papá se hizo como dorado están preciosos y pues bueno ya se dejaron de criar porque dijimos oye y si en vez del patrón liso lo cruzamos con un salvator más vistoso en este caso slash un super hayelo o slashito en su caso también han sacado porque no lo sacamos con ellos que las mutas grandes del super hayelo o del hayelo porque no las jugamos con el kumingi y es lo que hemos estado sacando unos años para acá entonces sacamos super hayelos por kumingi que al final son kumingulatus y eh heredan la cabeza amarilla del kumingi pero el patrón del super hay que a mi y a muchas personas les parece muy muy atractivo entonces eh ahorita están corriendo fotos este de de mi amigo guille y hermano guille mi libia de argentina y de un servidor porque lo hemos trabajado bastante él también trabajó allá en argentina los kumingi porque tenía un kumingi macho y de ahí empezó a trabajar con su salvator vivitatus lo hizo muy bien a lo que voy es que eh que pasa los kumingi vamos a regresar un poquito al tema puro kumingi los kumingi cuando nacen son bien oscuros son muy feos muy feos o sea de verdad o sea los ves y dices y ahora o sea salvator porque digo allá ojo experto obviamente tú lo ves y dices esta no es la cabeza de un salvator ni el patrón de un salvator y yo tengo seis años eh no siete años madre bueno tengo siete años este reproducción salvator y viendo varanos diario veinte años entonces créanme que tengo el ojo de ver y los kumingi no se ven iguales pero conforme van creciendo se van poniendo más amarillos y más amarillos y más amarillos y más amarillos y bueno se vuelven kumingi don kumingi pero los híbridos heredan la misma el mismo cambio los híbridos los kumingulatus los que estamos reproduciendo los que al final se les llama cincuenta por ciento kumingi porque es mitad kumingi mitad salvator estos son cincuenta por ciento kumingi cincuenta por ciento salvator y eh nacen oscuros pero a los seis meses ya es una bomba de color y al año bueno ya no les digo son una bestialidad pero si tiene que ver porque por la cantidad de kumingi que tenga en la sangre entonces ahorita surgió esa duda ah bueno hay otro que ese no lo he intentado lo quiero intentar este año que es híbrido de kumingi o sea cincuenta por ciento kumingi por kumingi puro los juntas y se vuelven los setenta y cinco por ciento kumingi que eso sí ya es casi un kumingi son muy bonitos y ya hasta la cabeza le sale muy muy de kumingi entonces este ya pero eso nadie lo está trabajando somos los que podríamos trabajarlo porque somos los únicos con kumingi en el país pero tienes que ser con un híbrido cincuenta por ciento y un kumingi puro los juntas y lo único que se va a deslavar es ese veinticinco por ciento de salvato pero ya te quedas con un kumingi setenta y cinco por ciento entonces hago esto lo platico porque ahorita se acaban de reproducir de mi o sea no en mi criadero en otro criadero pero crías mías o sea nosotros se las vendimos híbrido de kumingi por super high yellow al final se juntan y no está a mi gusto a ver son animales preciosos es un salvator bien pero al final deslavas el kumingi de un cincuenta a un veinticinco por ciento lo reduces y pues no se va a poner amarillo la cosa es que si hubo gente que si se confundió y me hizo oye es que y a lo mejor hasta el mismo creador está confundido o o no sé no quiero mal pensar pero prácticamente les decían no es que esto se va a poner como un kumingi se va a poner muy cañón esto es básicamente un kumingi y yo no creo yo no creo porque si el cincuenta por ciento kumingi detiene su amarillo hasta cierto punto un veinticinco por ciento pues lo va a reducir mucho más entonces si me escribieron yo si les miento diez personas nueve diez personas que me decían oye es que tengo duda es que esto como crece digo es que bueno pues como un salvator porque al final un salvator que a lo mejor le van a salir tintes amarillos un poquito sí pero no va a ser lo mismo a un cincuenta a un setenta y cinco y mucho menos a un kumingi puro entonces es un poquito investigar yo sé que de repente les bombardean por todos lados así información y es que no es que él es muy respetable no y es que chuchito sabe mucho pero la información no la estamos creando nosotros la información ya está ahí hay gente que ha reproducido años años y años y años varanos a los que yo les aprendí a muchos aquí en México les tocó aprender de mí pero a la información ya está allá sabe no sale información está en Europa la información está en Estados Unidos donde tienen años haciendo esto entonces al al tú querer tener un animal investiga cómo juega la genética no es una cosa nueva las personas que que están comprando todos estos animales que les había dicho pitombola gecko retic un master de la genética que siempre me encanta platicar con él de genética oírlo es el doc Ugalde de genética de los retics es buenísimo y de hecho yo siempre es una cosa que se lo he dicho a él se lo ha platicado a otras personas y yo creo que Ugalde en retics en el tema retics tiene tiene un ojo de criador así espectacular por eso les nacen los animales tan bonitos que le nacen a él y a Nancy porque tienen un ojo de meter qué con qué en el tema de los reticulados así vamos a meter esto con esto y va a salir y sale unas bestialidades ese es ojo de criador también otro que siempre se lo digo Andrés Galeana de Carpet tú tienes ojo de criador en su tiempo ahorita no ha estado reproduciendo pero en su tiempo Andrés es como decirles oigan la genética Andrés Galeana tiene 17 años criando Carpet y que yo que le compré todo mi pie de cría diga no la genética Carpet es mi genética no es cierto el que se partió el lomo madreándose por conseguir la genética de Carpet en México fue Andrés Galeana y siempre se lo voy a agradecer y tiene ojo de criador es más o menos por ahí los criadores ya tienen cierto conocimiento de eso entonces lo mismo con Salvatore es mi consejo cómprenlos con quien quieran al precio que ustedes gusten y si les dicen que se los están regalando pues que mejor adelante pero si sepan que compran si sepan que cuando van a comprar un Black Dragon o si van a comprar un Het y oye enséñame y háblame de quien es el papá y háblame un poco de la genética no compren a ciegas a veces mi papá alguna ocasión los llamaba ídolos de barro a veces es más como como confiar a ciegas no 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 pues él está reproduciendo lo está haciendo bien igual y si igual no pero investiguen más de la genética repito no lo estamos inventando nosotros es un asco es algo que ya la gente de mucha más experiencia tiene años haciéndolo y ya es muy fácil acceder a esa información y pues que a lo mejor no haya como estas ventas de humo no o sea a lo mejor es como más voy a las seguras con sobre lo que voy a comprar yo en mi caso me gusta decir sabes que me acabas de comprar esto así se va a poner y la verdad es que la evidencia está ahí en 7 años sin ninguna queja de que me digan oye a lo mejor no me gustó o algo así claro que ha habido gente que de repente me hizo oye es que el mío es medio nervioso etcétera 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 pero pues tratamos de hacerlo de la manera más transparente posible hay creadores de varanos que que pueden estar diciendo lo mismo que yo trabajando transparentemente pero a veces estos cruces nuevos pueden generar confusiones y y no quiero pensar a lo mejor que lo hagan intencional a lo mejor si y yo me estoy queriendo ver blanco pero pues traten de investigar más sobre lo que están comprando ya les platico un poquito cómo sacar un jet black cómo sacar un jet albino cómo sacar un jet sulfur un jet axántico toda la genética recesiva va a trabajar igual cómo se va a ver que a partir del kuminji del 50% de sangre kuminji o sea qué quiere decir que a fuerza uno de los dos papás tiene que ser kuminji puro va a valer la pena el amarillo que tú esperas porque vuelvo a decir el hecho de que sea un 25% kuminji no le quita mérito a ser un gran animal un gran animal de compañía pero a lo mejor no estás comprando o lo estás comprando con la ilusión de ver algo wow que no va a pasar saben o sea pero tú dices bueno a mí me vale gorro como sea de carácter como si come o si no yo quiero un animal así por su color pues entonces asegúrate que lo que estás comprando ya sea en en cualquier especie reptil sepas los papás los creadores que viene de dónde viene que sacas que vuelvo a poner el ejemplo de Ugalde Ugalde les platica y si tú trabajas este morf con este este y les vende los proyectos y si mire y si tú vendes y les puedo asegurar de que lo que les está vendiendo lo es lo que va a ser o son los papás de los que van a ser nosotros igual pues hacemos o intentamos hacer de la misma manera de decirles si yo te voy a vender un 50% kuminji un super high yellow ahorita por ejemplo este ahí donde lo ven es un 50% kuminji ahorita nos están haciendo los 50% kuminjis y aún hay obviamente disponibles pero vean no es la estructura normal de un salvator y la coloración no es la de un salvator normal la cara que tiene no es la de un salvator normal pero esto en su coloración se va a volver muy amarillo muy amarillo a partir de la cabeza para arriba y las motas les crecen muchísimo entonces vean vean que preciosidad vean que hermoso verano que se me quiere trepar en el brazo y que paso gordo que paso vente vente lo dejamos que vaya explorando además salen con carácter regularmente buena onda ya en la adolescencia y lo demás bueno es otra historia pero de crías y adultos regularmente son si se les da buen manejo son bastante bastante tranquilos si los comparamos con este super high yellow que también está disponible cabe mencionar pues este se ve mucho más amarillo pero no el otro todavía se va a poner mucho más amarillo las motas le van a crecer muchísimo aunque este no deja de ser un super high yellow de locura vean las las tonalidades pero si se ven completamente distintos o sea son son animales similares pero a la vez distintos lo agarro porque este si es más curioso y se quiere ir pero vean o sea ven las coloraciones distintas y a la vez ustedes dirán no manchen el otro como creen que se va a poner pues se va a poner mil veces mejor de alguna manera espero haber aclarado un poquito sus dudas con respecto a la genética salvatore siendo que es una genética que he trabajado durante años a la que le tengo mucho amor le tengo mucho cariño nos ha dado muchísimo y de la cual no me gustaría que se empezara a ser como mucho mito con respecto a ella o bien hasta hasta fake la información fake acerca de toda ella porque la verdad es que anteriormente a ello llegaban salvator pues los de captura anterior a que yo reprodujera llegaban animales muy enfermos colores muy opacos motitas así chiquitas sin ningún trabajo de selección de cruce que tenían y eran animales que se ponían bonitos pero nada que ver con estos entonces es una genética que les repito le tengo mucho amor le tengo mucho cariño a los super high yellow a los salvator en general es el sello de la casa también el sello de la casa se ha vuelto los temas kuminji y por eso no me gustaría que se empezara como a ensuciar el tema pues a lo mejor es tanta información les repito que les llega por tantos lados que a veces ustedes dicen bueno a quien le creemos pues yo les puedo asegurar que son 7 años de crianza más teniendo salvators 12 años de tener salvators de ver información de platicar con personas de otros países de tener el gusto de compartir información con gente de otros países que saben muchísimo del tema los ingleses estaban los indonesios están ahí estás de menso con el google traductor pero pero te haces entender entonces créanme la intención cómprenlos con quien ustedes gusten nosotros tratamos de dar ahorita tenemos super high yellows híbridos de kumingi vamos a tener black dragons head black dragons este va a haber una fiesta pero les repito compren con quien ustedes se sientan con confianza pero no compren a ciegas o no compren humo que lo que les vendan pónganse exigentes y que los que les vendan sea lo que les están diciendo y hay buena genética la mayoría viene de aquí pero pero también no le quitan mérito a estas personas que lo están trabajando y que están logrando sacar a los animales sanos legales etc pero si compren sabiendo que es lo que están comprando y no como que compren a ciegas es un poquito lo que quería yo compartirles en este video hagamos una crianza responsable no hagamos una crianza criar por criar hagamos una crianza lo más responsable que se pueda se conocen mucho no lo entienden y bueno créanme hay cosas en otros temas los cuales seguramente alguien hace y que parezca que está raro pero uno no lo entiende y dices no pero como hablemos de temas que sepamos y seamos como más seguros de lo que estamos haciendo y les repito creamos no por criar porque al final es una afición bien bonita es una afición que estamos disfrutando mucho y que les aseguro que el cuidarla entre nosotros mismos va a ayudar como clientes y como criadores y como comercializadoras que nos dure mucho más tiempo esto que tanto amamos hay muchos que dicen no pues hay que exprimirle a la vaca lo que se pueda y durante el tiempo que se pueda esa no sería lo ideal pero hay que tratar de hacerlo de una manera más ética simplemente hasta ético o la honestidad con el cliente entonces ya saben si tienen dudas pónganlas aquí abajo la asesoría ya saben que los animales que se adquieran con nosotros van con asesoría de por vida me encantaría ver un país en muchos años con muchos salvator gigantes bien cuidados y sabiendo y dije el dueño lo hizo muy bien entonces esperemos si quieren un buen salvator es la oportunidad ahorita estamos teniendo crías bastante bastante bonitas por ejemplo este chiquito que estaba acá está disponible entonces echenle ojo bueno estos los híbridos y los supers entonces si yo acá abajo en los comentarios me es difícil con el tema directo de la información de los varanos pero si me inscriben a facebook o a instagram de charlyrockmonitorlizard ahí les voy a poner toda la información que ustedes necesiten les digo sistemas planes de pagos aceptan tarjetas todo pero les repito los esperamos si ustedes gustan comprar con nosotros encantados si ustedes gustan información buena acá abajito les dejé dos videos de genética de salvator que seguramente les ayudará amigos cuídense mucho nos estamos viendo estudienle 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 que no les quieran ver la cara de what no que vean y ganan ay wey este wey si sabe no no me lo estoy bailando nada más por sacarle el dinero entonces pónganse chingones cuídense mucho amigos nos estamos viendo bye bye